¡Aplausos! Saludos amigos, les estamos dando la bienvenida a Espectacular GES con la presentación de dos cantantes residenciados en el exterior Lucho, Guerrero y Ramiro el ballet del programa conducido por Tere Lelú y Marta Patricia un buen elenco para un programa que esperamos les agrade Espectacular GES ¡Aplausos! 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 Esto ya no tiene solución Lo mejor es olvidar cada uno en su lugar No le des más vueltas, solo dime adiós Hoy de pronto eres un extraño que se ha llevado lo mejor que hay en mí Eres un ladrón de guante blanco ¡Aplausos! 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 Yo creía tanto en tu sinceridad Puede que te hubiera perdonado Si me hubieras confesado la verdad No le des más vueltas que va a estar Nuestro amor fue algo especial Te vendiste sin pudor Por un cheque al portador A la dulcera de turno Y a vivir No le des más vueltas Mi amor Esto ya no tiene solución Lo mejor es olvidar Cada uno en su lugar No le des más vueltas Solo dime adiós Y así son nuestros artistas Van y regresan a su país Lucho Guerrero En este programa de Espectaculares GES Nos complace contar con su presencia Muchas gracias don Julio Estamos aquí nosotros promocionando El on play que sacamos ahora Vinimos a este programa de Espectaculares GES Y a hacer una pequeña gira por Colombia Para hacernos conocer a nuestro propio país Pero regresará a los Estados Unidos Si nosotros salimos el viernes nuevamente Que tenemos compromisos en Miami Bueno de sus composiciones musicales Actualmente cual es la que más gusta Al público hispano de los Estados Unidos Bueno la canción que más ha sonado En los Estados Unidos ahora Es Golondrina Viajera Es una balada ranchera Un tipo corrido Y tenemos Fuiste Tú Que es una canción que le compuse a mi padre Hace 14 años Tipo Country Music en español Tenemos Si Te Quedas También es una canción que ha gustado muchísimo Canciones que figuran en el hit para ir Si están en los primeros lugares de el hit para ir Sobre todo en Los Ángeles Que es una ciudad de 18 millones de habitantes Bueno artistas colombianos De primeros lugares en los Estados Unidos Espectacular GES Y Lucho Guerrero Será mejor que te vayas Y yo también que me aleje Aunque lloremos nuestro adiós Será mejor que pensemos Que un sueño fue nuestro encuentro Y que nunca sucedió Será mejor que busquemos Los dos caminos distintos Y rompamos de una vez Esta cadena que amarra A nuestras vidas cansadas De vivir sin ilusión Esta condena perpetua Que nos somete a la pena De vivir juntos tú y yo Sé que el tiempo será el juez Que juzgará nuestros destinos Y algún día tú sabrás Que mataste mi cariño Por eso cierra la puerta Que no voy a arrepentirme Ni a sufrir como hasta hoy Esta cadena que amarra A nuestras vidas cansadas De vivir sin ilusión Esta condena perpetua Que nos somete a la pena De vivir juntos tú y yo Sé que el tiempo será el juez Que juzgará nuestros destinos Y algún día tú sabrás Que mataste mi cariño Por eso cierra la puerta Que no voy a arrepentirme Ni a sufrir como hasta hoy Esta cadena que amarra A nuestras vidas cansadas De vivir sin ilusión Esta condena perpetua Que nos somete a la pena De vivir juntos tú y yo De vivir juntos tú y yo migrantes Y el medio Y el medio Sin saber quién eras tú, por tu amor me ilusioné Fuiste igual que una luz que no se ha llegado a encender Tu compañía llenaba mi vida y tú sin saberlo jamás Yo para ti era solo una amiga con quien poder conversar Lástima, cuánto lo siento, no pensé en tus sentimientos Enamorada no imaginaba que sientes como una mujer Lástima, no quiero herirte, ya lo sé Es imposible que de repente yo cambie tu mente Que cambie tu forma de ser Lástima, lástima Todo es normal en ti Menos tu intimidad No soy quien para decir si eso está bien o está mal Tu compañía llenaba mi vida y tú sin saberlo jamás Yo para ti era solo una amiga con quien poder conversar Lástima, cuánto lo siento, no pensé en tus sentimientos Enamorada no imaginaba que sientes como una mujer Lástima, no quiero herirte, ya lo sé Es imposible que de repente yo cambie tu mente Que cambie tu forma de ser Lástima, lastima Lástima 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 Amor, llegaste inesperada, te fuiste sin un adiós. No entiendo por qué tú prendiste el fuego de mi alma para apagarlo después. Amor pasajero, que un día viniste a darme tu vida, tu cuerpo, tu amor. Estoy solo y triste después que partiste, sin ningún motivo, sin explicación. Mi tiempo me diste para comprenderte, para demostrarte cómo era mi amor. Como una tormenta pasaste, te fuiste, dejando tus huellas en mi corazón. Amor, ¿dónde estarás? Amor, amor pasajero, que un día viniste a llevarte, mi amor. Amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, que te fuiste, dejando tus huellas en mi corazón. Amor, amor, que te fuiste, dejando tus huellas en mi corazón. Amor, amor, que te fuiste, te fuiste, dejando tus huellas en mi corazón. Amor, ¿dónde estarás? Amor pasajero que un día viniste a darme tu vida, tu cuerpo, tu amor, estoy solo y triste después que partiste, sin ningún motivo, sin explicación, ni tiempo me diste para comprenderte, para demostrarte como era mi amor. Como una tormenta pasaste, te fuiste, dejando tus huellas en mi corazón, ¿dónde estarás? Amor pasajero que un día viniste a llevarte mi amor, ¿dónde estarás? Ay amor, amor que te fuiste, dejando tus huellas en mi corazón, ¿dónde estarás? Cuando yo era niño, a mi lado siempre estabas tú, fuiste tú aquel ser, a quien yo adoré, fuiste tú aquel hombre, que me enseñó a silbar, El que siempre quiso conmigo jugar, y que siempre se las arregló, para que yo fuera el ganador, fui creciendo, y no te entendí de enemigo, si yo decía sí, tú decías no. Si yo decía bien, tú decías mal, pero ahora comprendo, que por mi bien lo hacías, porque no querías de mí, desconsuelos. Ahora veo, que los años te han golpeado, pero nunca creas, que tu cabeza blanca me avergüenza. Soy tu hijo, por ti daría todo, ven conmigo este día, que hoy serás joven a mi lado. Soy tu hijo, por ti daría todo, ven conmigo este día, que siempre lo he soñado. El moderno estilo de Marta Patricia y su vigorosa voz para el programa Espectacular. Muy buenas noches Julio, muy buenas noches Colombia, y gracias por este lindo programa. Bueno, ¿qué hay de inmediato en su carrera, Marta Patricia? Sí, de inmediato hay la gira por Colombia, luego por Venezuela, y posteriormente cinco estados en los Estados Unidos. ¿Usted sigue con este estilo de canción, o tiene una nueva proyección para sus interpretaciones? No, yo creo que al público no hay que despistarlo mucho, cantando cosas diferentes a las que uno les da a conocer, uno se da a conocer a sí mismo. Creo que el estilo tiene que seguir siendo el mismo, con mucha más fuerza, con mucha más garra, pero cada vez mejor, por supuesto, el mismo. ¿Lanza un nuevo disco usted, con cuántas canciones? Bueno, lanzo un nuevo disco con 11 canciones, 11 canciones que saldrá, si Dios quiere, para principios del año que viene. ¿Cuál cree que será el mayor éxito de este? Yo creo que todos son muy lindos, puesto que todas las canciones van tan diferentes, tratadas con diferente sentido, ambiente, humor, ritmo. Entonces, pienso que este es el éxito del disco. ¿Y en dónde es grabado? Pues será grabado, si Dios quiere, aquí en Colombia y mezclado en España. Bueno, Marta Patricia, suerte. Muchísimas gracias. Canciones con usted. Gracias. Espectacular, Ejés. En las noches de luna llena, por mis penas, corre la libertad. Me reclaman todos los vientos, y me siento nube de tempestad. Mírame, flotar, rozar, rozar, la intensidad, drogar, cambiar, mírame sentir, vivir, luchando por vivir, de la caridad. Por el aire, vuelan las brujas, en burbujas del color del carbón. Sígueme, no preguntes para qué, la vida es como un juego, un juego, un juego de amor en tu piel. Sígueme, 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 sígueme. Por el aire, vuelan las brujas, en burbujas del color del carbón. Sígueme, no preguntes para qué, la vida es como un juego, juega con su juego de amor en tu piel. Sígueme, sígueme. Sígueme, no preguntes para qué, la vida es como un juego, un juego, un juego de amor en tu piel. Sígueme, sígueme, no preguntes para qué, la vida es como un juego, un juego, un juego de amor en tu piel. Sígueme, no preguntes para qué, la vida es como un juego, un juego de amor en tu piel. Si me miras a los ojos comprenderás Que este amor que estoy sintiendo no puede acabar No me importa ya la gente ni lo que dirán Yo soy libre en un final y ellos nada me dan Y es que a nadie yo he querido tanto como a ti Y es que yo enloquecería si te vas de aquí Y aunque intente ya no puedo arrancar amor Esta gran pasión que siento muy dentro de mí No me interesa, no No me interesa que la gente me critique por la calle Amando así, soy muy feliz Y me gusta como tú me amas a mí No me interesa, no No me interesa que se enteren que vivimos como amantes Quierme a mí como yo a ti Y olvídate, déjanos que hablen No me interesa, no No me interesa que la gente me critique por la calle Amando así, soy muy feliz Y me gusta como tú me amas a mí Si me miras a los ojos comprenderás Que este amor que estoy sintiendo no puede acabar No me importa ya la gente ni lo que dirán Yo soy libre en un final y ellos nada me dan Y es que a nadie yo he querido tanto como a ti Y es que yo enloquecería si te vas de aquí Y aunque intente ya no puedo arrancar amor Esa gran pasión que siento hoy dentro de mí No me interesa, no No me interesa Que la gente me critique por la calle Amando así, soy muy feliz Y me gusta como tú me amas a mí No me interesa, no No me interesa Que se enteren que vivimos como amantes Quieres a mí como yo a ti Olvídate, déjanos que hablen No me interesa, no No me interesa Que la gente me critique por la calle Amando así, soy muy feliz Y me gusta como tú me amas a mí No me interesa, no No me interesa ¡Gracias! 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 No hay tiempo para volverte a ver cuando caiga la tarde. Llegaste para volverme, cause sin agua ni fuente, seca el alma de amor. Como una flor sin estambres, o a la sin pájaro ni al ver, me hiere la luz del sol. Odio esta dependencia que hace necesitar la fuerza de otro cuerpo. Y esta vida insatisfecha, que impide caminar, por culpa del deseo. Pero me hicieron a medias, y para andar por la tierra, busco mi otra mitad. Tu eres el peso que falta, a este alma rota y cansada, de tanta soledad. Ya soy mitad por ti, la otra marcha contigo, cocida en tu corazón. Ya soy mitad por ti, de tanto que necesito, la vida queda en amor. No hay tiempo para volverte a soberan Buscaste para volverme, cauce sin agua ni fluente, me cae el alma de amor, como una flor sin estandes, o alas sin pájaro ni ángel, me hiere la luz del sol. Ya soy mitad por ti, la otra marcha es contigo, cocida tu corazón, ya soy mitad por ti, de tanto que necesito, la vida queda en amor. Pero me hicieron amén, y para andar por la tierra, busco mi otra mitad. Buscaste para volverme, cauce sin agua ni fluente, me cae el alma de amor. Bueno y ya que está con nosotros Ramiro en Espectacular GES, conversemos con él un momento. ¿De dónde es Ramiro? Yo soy de Palmira, soy palmirano, me crié en Cali, después hice mi vida, parte de mi vida musical en Barranquilla, y ahora pues todo en Miami, donde resido desde hace 10 años. ¿Ha participado en varios festivales usted? Sí, como no, he participado en varios festivales, Oti aquí en Colombia, también hice un Villavicencio, otro Oti en Estados Unidos en 1980, el cual gané y representé a los Estados Unidos en Argentina con un tema del extranjero. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora mismo tenemos una compañía de producciones, estamos buscando talentos nuevos, más que todo promocionando la música, los artistas colombianos en el exterior. Bueno Ramiro, nos complace tenerlo en este programa, en su patria, y esperamos que esté retornando frecuentemente para que nos dé sus conocimientos musicales. Espectacular GES, con Ramiro. ¡Aplausos! Le prometió cruzar mares, fronteras, regresar donde ella espera, con el viento rumbo norte, él se marchó. Elena, blanca flor, tierna muy bella, espera y siempre espera, él regresar. Su vientre florecido, entre guirnaldas se ha dormido, y ella sueña que su amado un día vendrá. Elena, tierna flor de primavera, espera, espera, espera un hijo que muy pronto llega, y espera al extranjero que marchó. Elena, tierna flor de primavera, espera, espera, espera un hijo que muy pronto llega, y espera al extranjero que marchó. Sentada siempre en la puerta lo esperó, y nunca ni una carta recibió. Su hijo ya ha crecido, su hijo ya ha crecido, como el trigo florecido, en busca de su padre se marchó. Elena, tierna flor de primavera, espera, espera, espera un hijo que muy pronto llega, Elena, tierna flor de primavera, espera, espera, espera un hijo que muy pronto llega, y espera al extranjero que marchó. Elena, tierna flor de primavera, espera, espera, espera un hijo que muy pronto llega, y espera al extranjero que marchó. Elena, tierna flor de primavera, espera, espera, espera un hijo que muy pronto llega, y espera al extranjero que marchó. Elena, tierna flor de primavera. 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 Ay, amor, cómo has podido seducirme tanto Si en pleno invierno creo que es verano Es que tu cuerpo me ha llenado de calor Ay, amor, contigo un día puede ser la vida Y una sonrisa en toda la alegría Te necesito para no morir de amor Te tengo aquí tan cerca Como a un perfume suave Y tu aroma me llena Tan dentro hasta embriagarme Y aprendí a conocerte A besarte, a quererte Te has convertido en mi sombra Y tengo miedo de perderte Ay, amor, cómo has podido seducirme tanto Si en pleno invierno creo que es verano Porque tu cuerpo me ha llenado de calor Ay, amor, contigo un día puede ser la vida Y una sonrisa en toda la alegría Te necesito para no morir de amor Ay, amor, contigo un día puede ser la vida Y una sonrisa, tu mamá me grita Estás descrito para no morir de amor Para no morir de amor Hoy son siglos los momentos Infierno este calor En que mi cuerpo arde Todo el día siendo tiempo Para volverte a ver Cuando caiga la tarde Llegaste para volver Cuando caiga la tarde